que le dio otra ola a Fran, a ver, porque además Ana, dijiste algo fundamental, y es que él tiene la dictadura mexicana en el cerebro eso por no decir que tiene orientación Exactamente, pero además todos los argumentos yo no los vi completos como siempre no hago la tarea pero Liu hace la tarea, aquí por eso somos equipo, pero vi por arriba, verdad, vi por arriba, y señor mío, todos los argumentos que da ustedes que nos ven todas las mañanas, las 300 personas que están aquí con nosotros, ahora en este minuto cero de show no lo dijimos, no desmontamos ya todos esos argumentos, saco lo de los bambam, no lo hablamos, es que Dios mío, es tan elemental tan básico, pero tan, como se dice como diría Liu, ¿no? a lo mejor pareciera tener unas pequeñas orientaciones en lo que va diciendo, con esa voz así todo así, ¿me entiendes? así mismo, también se sirve a la dictadura, mi amor ¿ok? ok, así así mismo ¿no se sirve? 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 yo de repente estaba entrando en el guion de ayer y yo decía, pero este programa ¿cuándo van a los esto no lo hemos hablado? no, no, ya lo encontré ya lo encontré, aquí lo tengo porque estoy buscando el video de Alex sí, por favor, mi amor, búscalo ya tú bailaste con los bambam y me pediste una entrevista hoy me calentó la entrevista vamos a entrar al revés entonces, pero me gusta porque sí, vamos a entrar al revés sí, sí, no importa no importa porque es que después vamos a enganchar lo de lo de, en fin mira aquí, aquí está la respuesta de Alex un momento la respuesta de Alex a a Fran Avel que lo destruyó no lo siguiente lo mató lo arrastró lo barrió o sea, eso fue algo que fue abuso no bueno, pero para qué se meten para qué se meten lo fácil es que pararse y decir tienen razón tenía que haber sido más incisivo yo me puse nervioso estaba, mira, Otábal estaba nervioso porque la verdad en medio de estos fuegos cruzados uno no sabe a veces qué va a hacer caramba, párate miren, yo tengo hoy un space yo no voy a mostrar más el tema de la tautadora de pioneros pero quien quiera hoy estoy en space después de esto en lo de Leo Libertad por Twitter nada más porque es el mundo de Twitter y quiero dar un par de cosas apuntadas por allá con la ciberclaria asquerosa esa pero tú te paras y tú sabes y te enfrentas y aclaras lo que tienes que aclarar correctamente pero el caso es que se equivocó una vez más señora, hay que aprender a aceptar que uno se equivoca claro y tener la valentía qué fácil hubiera sido para decir no, mira, no es verdad no fui incisivo me aflojé o rectificar como hizo Pentón por ejemplo Pentón cogió y repitió la entrevista exacto me hizo una contraentrevista como diciendo mira, la gente ha dicho esto y responde a esto y le volvió a hacer la entrevista el tipo y pudiste haberlo hecho en vez de o a lo mejor hablar con Pedrito y convencer para que hablara Pedrito o hablar con el hijo pero no en es que no es que no vamos a seguir viendo vamos a sacar conclusiones o sea según lo vamos viendo para no ay gracias Fidel Vladimir Riera Barrera dice que no empezó a seguir en Instagram en Instagram bien vamos para allá vamos a analizar porque además las cosas que dice Franabel no tiene y abejas memes ¿por qué abejas memes? que veo hace rato Harry te veo pero Harry Harry es así Harry 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 siempre está dando la nota tú siempre ahí escríbenos ahí qué pasó con abejas memes mi vida para enterarnos que no saben es amargo pero es nuestro Harry es nuestro Harry no importa hay que oderse hay que comerse Harry con papas mira aquí está lo que dijo Alex ¿vale? lo que dijo Alex con a Franabel vamos a ver porque hay un pequeño porcentaje que piensa que se quedó corto vamos a ver si después de ver esto piensan lo mismo bien su trabajo vamos a seguir viendo espérate tan superior a ti que no he tenido que estudiarlo me ha nacido espérate un momentico porque no deja ver no vamos a ver lo que va diciendo Franabel él lo va poniendo sí espérate porque se me fue un minuto un segundo un momento perdón que me adelanté es aquí estamos estamos exciting hoy señores 350 personas ya me van compartiendo dándome el like desde donde nos ven vayan participando en la encuesta vamos mi gente que esto se pone caliente y suscríbanse al canal y dale a la campanita vamos para allá míralo aquí lo tengo yo no tengo nada contra Cuba eres como todos los adoctrinados tercermundistas llegas aquí crees que criticar a la dictadura cubana es tener algo contra el país el país la patria es el país y la patria la dictadura los mediocres los chupamedia los carneros son otra cosa tú estás en ese lugar pero la patria yo no tengo nada contra Cuba ¿cómo voy a tener algo contra Cuba? si yo lucho todos los días para que la gente se dé cuenta que Cuba tiene que ser libre yo no tengo nada contra Cuba ni todos mis problemas todos mis reclamos son contra la dictadura cubana yo voy por arriba o sea Fran Abel dice que que ahora tuvo algo en contra que es que odia a Cuba dijo es lo que acabo de decir cuando él le hace esta respuesta lo que le acabo de decir es que porque que él habla muy mal de Cuba que él odia a Cuba es decir señores es manual es manual es manual por eso te digo que pasa de la ingenuidad a la agenda a la orientación ¿entiendes? sí sí pasa de la remir a Ari dice Fran Abel no se equivocó él fue mandado con una visión una visión bueno según lo que estamos viendo y según la cantidad de tiempo que digamos en esto señores sí porque así sabemos somos veteranas ya ok eso tiene su ventaja eso tiene su ventaja uno ha visto todo ¿entiendes? y ese tipo argumentos como odias a Cuba eh con más ay Dios mío bueno varios que vamos a ver ahí en el camino tú estás desde afuera ajá eso no quieres la familia eres un hijo humano hay cosas que son evidentes hay cosas que se repiten una y otra vez porque además ellos son muy poco creativos están ahora vamos ahorita vamos a ver eso porque están ahora tratando de usar tratando de usar la inteligencia artificial para ser creativos para dirigir el país era la pareja de abejas meme bueno pero si era y abejas lo dejó pues mira abeja está en talla abeja no esto no funciona eh esto no funciona vamos a escuchar vamos a escuchar un poco más vamos esa que te educó a ti esa que te enseñó a ser locutor a ti esa a la que tú le tienes que agradecer el tener esa excelente dicción y esa excelente voz radial que te voy a decir algo cuando vuelvan a ser en Feralta aquí en Radio Martí yo te voy a proponer a ti para que tú seas el locutor de las novelas porque tú eso lo haces bien es cheo ya ya eso no se usa pero yo te voy a proponer a ti porque esa es tu línea y tú la llevas tan dignamente tú eres tan digno engolado y siendo la voz del primero de mayo muy bien yo sé porque la gente después se queja déjenme ver la entrevista déjenme ver la entrevista no importa nosotros dejamos un pedacito un pedacito exacto porque ya eso está en el canal de Alex o las demás entrevistas señores yo les voy a decir algo coincido con Alex yo sé que vine jodora ahí yo coincido con Alex 200% señores esas voces engoladas ya no se usan no se usan en el mundo ya eso pasó de moda tener una buena adicción claro que es importante ustedes pueden verme al principio y como yo he avanzado muchísimo y uno se va y uno se va mejorando hay que tener una buena adicción te tienen que entender lo que estás diciendo pero esa voz es así así gutural completamente no se usa eso es una voz de primero de mayo como dicen adelante cubanos vamos la brigada de los mosquitos allá atrás eso levanten las banderas yo te lo juro yo no soporto esas voces engoladas no yo tampoco entonces él se cree que por eso por eso hay esmeralda ay Dios mío por eso es mejor que Alex hay que joderse hay que tener timbal hay que tener deseo a mí nunca me cae bien ese voce nunca no me gusta hay algo a mí que no me gusta por eso yo tengo que confiar en tu instinto porque cuando tú no te cae bien igual que el de Alex tengo que caerme con Alex cuando tú no entiendas Alex por qué se mete tanto con alguien usted cae se la boca usted cae se la boca y espere tranquilamente cómo hace sus palomitas y en base a su Coca-Cola porque esmeralda sí 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 esmeralda lo mandó a hacer esmeralda es Radio Martín nada más y nada menos ay cositas cositas y en ella y en ella cositas sí me besitos síganme y en ella en su canal de YouTube ok vamos para allá a ver qué dice Francito porque Frankie también lo que mete es lo que mete o sea que más o no lo siguiente vamos a seguir viendo esto yo no te puedo catalogar ahora bueno a ver locutor no eres porque eso no no puede ser no puede ser actor ah es un YouTuber ay qué fresco es un fresco eso es una frescura de él él se acaba de meter se acaba de meter él se acaba de meter con toda la gente que han sido los impulsores en cambio por supuesto junto con los presos políticos con los activistas de terreno nadie aquí está quitando pero aquí sabemos que los YouTubers hemos sido claro que sí y hemos y nos incluimos muy importantes para el avance de la libertad de Cuba pero que además nos hemos colocado como comunidad te paso ahora la bola como comunidad nos hemos colocado hemos levantado la dignidad del pueblo cubano el pueblo cubano puede ser que tiene una serie de YouTubers maravillosos que los representen que están orgullosos de ellos eso es una frescura de él y una estupidez y una estupidez la cantidad de millones de dólares que la gente hace haciendo YouTube las de verdad uno no porque uno va a YouTube pero vamos a llegar ahí vamos a llegar ahí porque esa finca viene pero mira pero mira eso es una falta de respeto y una falta de entendimiento y no es una falta de entendimiento sabemos lo que está detrás pero vamos a ponerlo desde esta perspectiva de la perspectiva todavía de beneficio a la duda tú sabes lo que te quiero decir sabemos lo que viene detrás pero vamos por aquí eso es primero una ignorancia de él una falta de respeto y una equivocación apoteósica en mi opinión porque yo creo que yo espero que hay YouTubers que se respete y que señale eso y ahí tú te das cuenta y ahí uno empieza a sospechar que esa respuesta es agenda ya empiezas a confirmar y ya te das cuenta dice Alex en un momento en la directa que no sé si está después o antes de este pedazo que escogimos que la escribió Jean-Michel el marido de Maca la respuesta es quien más conoce a Alex de la actuación y todo eso y como le ataca ese pedazo dice que él no estuvo en blanco y negro no que no sé qué mierda mejor ni porquería bueno entonces él ahí ya empieza a confirmarte porque va paso por paso haciendo un ad hominem un ad hominem una defensa del argumento de su argumento y decir no yo no soy comunista en vez de defender su posición en la entrevista porque vamos a suponer para nosotros fue una entrevista mediocre para Alex fue mediocre pero para él supuestamente no él hizo su mejor esfuerzo supuestamente entonces la respuesta lógica a eso no es un ataque a la persona que te está cuestionando si tú quieres de verdad vencer a la persona que te está cuestionando tú le vas al argumento y tú le dices no mira y le muestro esta parte de la entrevista yo le dije esto y esto y mira aquí cómo le digo esto y por eso fue y se explica mejor por eso fue que le dije que no me hago responsable por eso le dije que no quería echarle fango a nadie etcétera etcétera y le hice esta pregunta que era necesaria y la otra pregunta pero habíamos acordado que iba a ser amigable etcétera etcétera o sea él hubiera podido explicarse y hubiera quedado como un rey pero elige atacar y tratar de manchar a Alex Otavola de destruirle su reputación y encima de atacar ya de paso a los youtubers y menospreciar a los youtubers y quiero decirte que eso es una posición de la dictadura dictadura completamente y es una posición de atraso mental de algunas personas incluso de algunos de algunos propios influencers que menosprecian la posición del influencer y el influencer porque youtuber suena muy despectivo ok yo siempre digo aquí vamos ayuda coopera con la youtuber cubana que por cierto puedes cooperar con la youtuber cubana te puedes anunciar con nosotras aquí en almarket tv ok almarket.tv slash juntas y revueltas puedes cooperar y si quieres puedes mandar un cash up que tenemos cash up arroba no arroba no pesos juntas y revueltas mi amor tenemos el bar en youtube youtube no nos deja monetizar ok oye 5 pesos 3 pesos 1 peso tu super sticker 1.99 por el cash up pesos juntas y revueltas ok bueno aquí hay algo que se deja ver y es que él como muchas personas menosprecian al influencer que no deberían menospreciarlo porque tú te llamas influencer por una razón y es porque tienes un grupo de personas que te escuchan y un grupo de personas en las que tú tienes influencia porque uno se convierte en lo que escucha eso es una realidad por tanto y demás yo lo escucho por eso mismo yo no escucho a Guerrero yo no escucho a ningún comunista no entro a leer Cuba debate a no ser que se vuelva noticia por algo porque uno se convierte en lo que escucha en lo que lee por tanto y demás el influencer no es una figura menospreciar ya no solo por el tema de la libertad de Cuba y todo lo que hemos alcanzado juntos y todo lo que ha alcanzado Alex precisamente con esa influencia brutal que tiene que es el más grande de todos los de todas las influencias políticos es porque es estúpido meterte con la gente que sigue en la comunidad cubana o sea que si ahora mañana usted te quiere responder si mañana te quiere responder robertico si mañana te quieren responder te acaban o sea que destruyen te hunden como mínimo es muy estúpido hacer eso muy estúpido pero bueno no sabemos que los comunistas son así estúpidos vamos a ver más vamos a ver más o que no lo quiten no lo quiten vamos a ver más vamos a ver más no 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 fue que lo iba a poner y lo vamos allá oye espérate espérate antes antes saludar aquí un momentico a él dice que un morning a las dos a Pio Valentín a no leo yo siempre te sigo me encanta como eres que nunca me saludan si te saludamos y si te he saludado si te he saludado pero yo te veo más orina bueno ok no importa un beso mi amor que te saludamos vamos allá claro que tú no me puedes definir porque yo soy algo que tú jamás podrás definir porque lo que yo he conseguido en este programa y lo que hemos conseguido todos los que trabajamos en este programa es un fenómeno tú nunca vas a poder ni igualarlo ni superarlo ni siquiera conocerlo Franabel yo soy un youtuber y soy actor y soy conductor y soy comunicador y soy productor y escribo y soy dueño de mi tiempo y dueño de mi negocio soy empresario fíjate cuántas cosas tú no tú eres ahora mismo un mediocre tratando de embarrarme de algo y no lo consigues pero te voy a dar el ratico de fama que estás buscando para que lo tengas ok aquí está coge mi migaja coge mi amor youtuber vamos por ahí eres un youtuber no estudiaste ninguna academia de actuación allá en cuba no pudiste entrar ni en la escuela nacional de arte ni en el instituto superior de arte perdón perdón no pudiste es apuntar las cosas pero yo no tengo culpa de eso hijo mío para ahí a ver donde déjame ver porque este niño no se adapta este niño se trata que está en el Maguayú manda fuego está en Estados Unidos esa mentalidad esa manera de analizar las cosas hay que tener estudiar en una academia para uno conseguir comunicar con la gente según este 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 vacilo de cosas según este señor hay que estudiar en la academia pero 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 porque es que tú mucho la gente caballero esa es la mentalidad del atraso esa es la mentalidad de los comunistas que pusieron un artículo ¿cómo se llama? una ley decreto 349 ¿no era? 349 por el cual tantos luchamos por el cual se comenzó el principio de San Isidro bueno hay artistas que no estudiaron en ningún lado vamos a hacer pero también están presos como los Manuela del Cántara como Marcos de los Sobos y pudieron sacar una lista larguísima del tema pero además entonces sufre Benny More imagínate tu Benny More esa es la esa es la visión de la dictadura que tuvo que poner una ley y si tú no estabas inscrito en una cosa de porquería del creador señor tengame paciencia no eras artista señores ¿quién ha visto que para ser artista tú tienes que estudiar donde tienes que tener talento talento y disciplina es lo que tienes que tener porque tal vez tampoco es solamente talento es talento y disciplina que ese hombre no tiene vida ¿entiendes? y es extremadamente talentoso es histriónico creó un género ¿entiendes? creó un género que mezcla la radio la televisión el youtuber el chisme la política todo eso todo eso lo hizo Ale eso eso no es eso ya para mí en mi opinión para Nao Lema y para Luz de Esteban seguramente que me suscribe sí señora eso es una fórmula un pensamiento una estructura que viene completamente de la dictadura y te lo digo así Fran a ver ya ahora sí ya ¿entiendes? viene de la dictadura que lo ha usado justamente para desmoralizar los artistas cubanos que se le oponen ¿verdad? porque la mayoría quizás que se le oponen no vienen de academia porque lo bueno de no venir de academia sabe que es que eres libre que eres libre que no tienes esa porquería metida de comunismo en la cabeza eso es lo bueno de ser una persona que haya crecido autodidacta es la palabra ¿te das cuenta? yo decía que tú eres lo que escuchas eso no viene de así de fly busquen a a Napoleón Gil Napoleón Gil decía que el hombre es lo que piensa a lo largo del día tú eres tus pensamientos tú no eres más que tus pensamientos a lo largo del día por eso uno tiene que ser cuidadoso con lo que piensa con lo que ve con lo que lee ¿correcto? ¿ok? ¿me siguen? entonces justamente eso cuando uno estudia fuera de la academia como estudié yo más allá ayer hablamos del tema o como Luis Manuel Oteral Cántara o como quien no sé muchísima gente o como yo también yo también que me fui a la universidad para salir del país porque era demasiado comunista y no podía con esa carrera de derecho era una cosa que me separaba sí, ciertamente y Luis tampoco tú tampoco es cierto que tú no terminas tampoco la carrera entonces mira eso que él está diciendo es un pensamiento comunista que además no aplica solo a los artistas por eso te lo estaba diciendo eso aplica a todos a los empresarios bueno si tú te fijas los multimillonarios que tenemos hoy en día ninguno fue a la universidad en Estados Unidos y en el mundo entero ninguno fue a la universidad San Abel Bill Gates no fue a la universidad salió lo dejó de hecho y dentro del garaje de su casa así como estoy yo en el garaje de la mía aunque ustedes piensan que estoy en la sala de una gran mansión que me pagó la silla pues Bill Gates hizo su empresa multimillonaria la empezó en su garaje Jeff Bezos también los de Google los que hicieron Google en un principio antes de venderlo también empezaron en un garaje y dejaron la universidad Mark Zuckerberg dejó la universidad así 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 te puedo hacer no sé cuántos ejemplos te puedo poner de personas que han dejado la escuela y han sido excesivamente exitosos tremendamente exitosos entonces ese pensamiento de que tú necesitas un papel para poder estar apto para desarrollarte correctamente en un trabajo o con éxito en un puesto determinado o tener éxito a nivel profesional necesitas un graduado eso es un pensamiento enteramente comunista y si tú no eres comunista no estás siguiendo orientaciones y lo que estás escuchando amigos que deberías dejar de escuchar pues te aconsejo que limpies ese pensamiento elimina ese pensamiento de tu cabeza tú no necesitas un papel bueno de hecho te voy a decir una cosa en Estados Unidos tú llegas a cualquier entrevista de trabajo y usted dice yo soy ingeniero y a usted nadie le pide el título de ingeniero así mismo si a usted le da la gana usted se hace un currículum inventado de punta a cabo y acabo de rabo y yo trabajé aquí en la NASA aquí allá te lo garantizo que el 99.9% de las veces nadie va a llamar a nadie para saber tu referencia nadie va a hacer nada tú sabes qué es lo que va a pasar que si a nivel personal hay una química la persona que te entrevista te cree le gustas considera que tienes el perfil psicológico que él está buscando trabajo en equipo líder soldado creativo lo que sea excelente punto nivel ¿verdad? pues él te va a contratar y te vas a empezar a trabajar de ingeniero sin haber mostrado un título sin haber probado nada sin haber una referencia real nada y si usted hace bien el trabajo usted se puede meter 10 y 20 años haciendo ese trabajo y cobrando como un ingeniero sin haber estudiado fíjense mira no es mentira para que tú veas mi amor me basta grande así mismo excelente punto mi vida me basta así es como funciona en Estados Unidos y por eso es otra de las grandes de los grandes triunfos de este país que funciona en base al talento no a tu papel a lo que estudiaste porque tú puedes haber estudiado todo lo que tú quieras y ser muy mediocre como es tu caso querido Franabel dice Ismari García total ¿de qué le sirvió a él? eso no sirve para nada en ninguna parte no sirve para nada porque ni siquiera en Univision ni en Telemundo te han cogido no te han cogido ni en América TV no te han cogido ni en Radio Martí ni en Radio Mambí ni en ninguna parte ni en Cachita en los estudios Cachita de Tony Conté no te han cogido ni en la esquina para hacer entonces tienes tu canal y tampoco logras levantar tu canal ahora tienes más views porque te has metido en esta polémica con Alex a lo mejor esa es la estrategia si esa es la estrategia me parece muy bien ahora te estás yendo por el camino comunista amigo así no es así no es y repito esa es una de las grandes cosas que tiene el way of life americano o sea la visión americana es si usted vale si usted lo hace a mí no me importa de dónde lo aprendiste a mí no me importa lo que dice el papel a mí lo que me interesa es que usted lo haga correctamente por eso es que no te piden el papel porque para ellos el papel es irrelevante a lo mejor tú pagaste la carrera a mí no me importa ¿entiendes? y está demostrado más que demostrado que tú puedes perfectamente ser estrella de hecho yo creo me atrevería a decir que es más frecuente ver una persona estrella que no ha estudiado ni carajo eso es lo que quería decir eso es lo que quería decir y cuando yo saco la cuenta a mí siempre se me pasa por la cabeza eso de que tú estudiaste derecho ¿sabes? porque no lo tenemos tan presente ¿no? tengo más presente la parte tuya de la locución de la figura al final fue el desarrollo que yo tuve fue por lo que yo quería porque yo empecé a estudiar derecho porque no me dejaban estudiar lo que yo quería que era dirección de cine porque eran las cosas comunistas que hacen en Cuba había que ser trabajador de 30 años de experiencia en cine o televisión para estudiar eso porque era algo que te daban para darte por tu experiencia en realidad para graduar si no tenía que irme a San Antonio en los baños que era por palanquísima o sea si tú no tenías una perra palanca eras hijo de un director o algo no entrabas ahí es correcto y por eso es que otro tengo que irme a estudiar derecho a la universidad de la mano porque no me dejaron entrar en la escuela que yo quería es cierto ok hacer lo que yo quería entonces después después al final estudié muchas cosas con referencia a eso hice cursos de guión hice cursos de locución hice cursos de marketing hice cursos de publicidad hice cursos de espo y aquí estamos todo eso señores aunque parezca que no pongo este además de todos los proyectos que yo he tenido que yo tenía por separado pero este en conjunto que es el que nos compete ahora que es nuestro baby ok todo ese conocimiento se aplica todos los días aquí aunque parezca que no todos los días no te hace falta ese papel cuántos mediocres se han graduado con el papelito ese dónde están toda la gente con la que tú estudiaste toda la gente que entró al ISA no tiene que ver eso o a la ENA no vayas más lejos no vayas más lejos la diferencia es muy sencilla tú ves un programa de estos muchachos y de gente de la vieja escuela de la televisión que necesitan 18 personas para hacer una directa 18 personas para que les salga con profesionalidad necesitan uno en cámara uno en iluminación otro en sonido uno en edición un diseñador que les haga las portadas un diseñador que les haga los posts un community manager que les lleve las redes sociales community manager decirte consejo que tengas uno nosotros tenemos una que es Irami Rojas que tiene con Karma Designs y tiene además Karma Social Media que te lleva a las redes sociales de tu empresa que es maravillosa ok así que es así te la recomiendo pero todo lo demás lo hacemos nosotras bueno tenemos un editor Daniel te mandamos besos pero Ana edita muchos videos también yo hago diseño gráfico aquí Ana hace producción tú también en fin todo y no pasa nada y es maravilloso y funciona funciona más que tú es más dos graduadas aquí sin graduarse aquí estamos aquí estamos mi vida con 620 conectados en este momento Fran sufre Fran ok vamos a compartir caballero vamos a levantar vamos a nuestro canal de YouTube y vamos a ver qué más le dijo Alex a Frankie porque además Frankie llegó a llorar a tal punto que Frankie le dijo a Otaola lo siguiente yo si soy inteligente Otaola yo si soy inteligente no me digas eso te voy a mostrar mi expediente escolar mi expediente escolar la escuelita que me dio que me dio la maestra en preescolar que yo era liebre y no tortuga que dice de la margarita en vez de la piscin en vez de la piscin yo fui margarita mi amor para que lo sepas los cubanos que están conectados de nuestra época van a entender lo que están diciendo por favor él fue margarita yo fui margarita porque no quería ser la piscin y tú no nunca mejor dicho tú no fuiste margarita Frankie era margarita nunca mejor dicho no digas eso que él no fue él no fue como se llama tortuga él fue liebre yo fui liebre oh my god que come mierda te cae mal la boca pues fíjate yo te voy a decir una cosa yo soy tan superior a ti que no he tenido que estudiarlo me ha nacido lo mató tú en tus infinitas limitaciones tuviste que tener maestros que te enseñaran lo que yo hago con total naturalidad tú tuviste que buscar profesores como Saldívar que tienen esta misma mentalidad tuya y que hoy viven debajo de un puente ahí en el downtown Saldívar es el locutor es Rolando Saldívar me parece que es que era el locutor de radio y que después pasó a ser locutor de televisión el calvo el calvo loco no te acuerdas que el calvo de la cabeza redonda Rolando Saldívar que me parece que era el locutor de disco fiesta no sé qué en Radio Ciudad Lobana otro locutor otro comunista otro así que Alex tuvo una bronca con él y se desapareció wow tú tuviste que buscar gente que te asesorara dónde poner la voz cómo ponerla qué entonación dar cómo decir este bocadillo yo no yo soy empírico empírico yo soy una persona que he conseguido todo lo que he conseguido sin tener que depender del adoctrinamiento comunista fíjate somos muy diferentes déjame ver déjame ver por dónde va la lógica de este señor porque señores paparito 10 que no estudió en ningún lugar ya tú sabes bye venimoré que no estudió en ningún lado ya tú sabes bye ya muere te muere te entiendes ya recorte y muerte de verdad por favor yo hoy le pongo una vela al espíritu porque además es que mira en esa época en la que álex y yo no coincidimos de milagro ana porque salimos de cuba en el mismo año pero tú eres más joven que álex yo creo no él es más joven que yo hace dos años más joven que yo sí es que tú te ves muy bien mi amor sigue diciendo miedo al público que él estaba recién de progresión no yo tengo 45 y alex tiene 43 ok alex y yo salimos de cuba en el mismo año y él estaba trabajando en radio progreso y yo estaba trabajando dos años antes o tres años antes en radio enciclopedia rtb comercial estuve cinco años antes en la ciudad de la Habana orbitando no trabajando pero visitando porque mi mamá trabajaba allí y la verdad es que estuvimos todas esas personas con las que entró todo ese ambiente yo lo conocí y lo viví y sé perfectamente cómo funciona y la gente dura de verdad la gente que batió récord de audiencia la gente como Camilo Egaña la gente como Joel Valdés que fue el que crea y enseña a Camilo Egaña se decía que Camilo Egaña se dejaba querer por Joel Valdés un chisme ahí porque él estaba enamorado vivía enamorado de Camilo aunque Camilo estaba casado y estaba también Xavier Rodríguez estaba también Ramón el del programa de Ramón en Radio Ciudad de la Habana que fue famoso 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 y de ahí sale un grupo de humoristas importantes un grupo de gente artistas muy violentos que salen todos de ahí sin haber estudiado nada imagínate tú wow pero es que la vida tiene no me quiero poner mística pero la vida tiene sus cosas y cuando las personas se van a encontrar se van a encontrar eso es místicismo dice aquí dice Milagro Sosa que también un beso Milagro un beso los queremos a todos un ratito vamos a leerlos un poco a todos se los prometemos dice Fran Abel dos puntos nací en el seno de una familia humilde así comenzó su autobiografía Fran Abel ay por favor por favor es que me piden que dice Amilia que aclara que ella no es lesbiana y si lo fuera no pasa nada mi amor y si somos tu crush perfecto bienvenida te amamos olvídate de eso porque somos derechas pensamos señores no es así libertad mi amor libertad usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana óyeme que pasa aquí que pasa aquí amor es amor y además eso lo dice Dios Dios es amor no es obvio así que olvídese de eso amor Fran se quemó así mismo se quemó lo quemaron pero de sí lo quemaron eso es una realidad dice cada cual tiene un camino y Abel murió octavo la manda fuego fuego no la voy a sacar la voy a sacar porque la ponen pum 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 de Rebeca a ver cantame un pedacito cantame un pedacito como es que le dice ahorita 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 pongo el videito ahí que marqué ahí eso tú vas a ver tú vas a ver que lo voy a sacar tú vas a ver vamos a compartir gente bella vamos a ir ahora mismo a ver cómo ahora lo destruye lo arrastra todo pero además que Fran es loco porque Alex le había pasado por arribita nada más y la respuesta hay maracal entonces él se mete con el oso y pokea al oso como dicen los americanos que dicen don't poke the bear que es no le hagas ni al oso déjalo tranquilo hermano déjalo tranquilo y después después te voy a explicar una cosa con respecto a lo que yo creo que él pensó y como no siempre las cosas son como la gente piensa que es parece un trabalengua pero antes señores de seguir viendo esto agradecer a las casi 700 personas que estamos por favor sigan compartiendo porque además ahora vamos a otro punto estamos muy tempranito todavía estamos a mitad menos de la mitad del show así que somos 700 en menos de la mitad del show entre entreguerir acá pero antes por supuesto queremos queremos recomendarte a nuestros ángeles del mortgage por supuesto a su lema Luis y su equipo señores porque para seguir haciendo lo que haces de ahora y siguiendo los pasos de más canosa hay que tener libertad económica para poner la cosa donde va la cosa entonces como hay que tener dinero para poder hablar como querramos denunciar como nos dé la gana y hacer lo que nos dé la reverenda ganísima usted tiene que ir a su lema y invertir donde hay que invertir donde se invierte en tierra terreno real estate bienes raíces ok te los va a llamar ustedes la conocen vienen los viernes con nosotras y son los son los ángeles de morgue porque te van a guiar de principio a fin te van a dar le van a dar todas las opciones tienen todos los programas tienen todo nos quieren muchísimo son súper patriotas pero además muy profesional así que llama ya a su lema Luis y todo su maravilloso equipo al 305-815-2003 para que compres e inviertas que cosas mami sin estrés mi amor fíjate como es te voy a dar una primicia exclusiva que tú y yo siempre estamos hablando de cosas y no hablamos de lo fundamental mira quiero que te diga algo adivina quién llamó ayer a su lema y ya empezaron a organizarse para comprar mi amor a ver adivina y por qué te traes palo siempre siempre te traes palo mi mamá ay de verdad que bueno mami mira que yo debo atrás de ella a tiempo pero mamá si ya puede tienes que llamar a su lema tienes que llamar a su lema pero mamá cómo le voy a estar anunciando a su lema y tú no vas a llamar a su lema tienes que llamarla mi amor mami qué alegría qué felicidad qué orgullo qué de todo señores para allá vamos todos y para allá vamos vamos las revoltosas con todos ustedes aquí queremos todo todo el chat próspero todo el chat anticomunista por supuesto pero próspero que el anticomunismo es próspero así que llama a su lema rica alegría me alegro me alegro tú sabes de acocan 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés como la mamá de Liu y como todos nosotros aquí quiero ver más dame más que estas veras quieren más vamos para allá Celia Cruz ya tú sabes toda esa gente Rosita Forney ya tú sabes esa gente la otra la del lunar aquí la Rita ¿cómo se llama? Rita Montaner sí señor tampoco nadie de esa gente ellos que todavía en esta radio chea que esta criatura hacía hasta salir caminando por la frontera en la radio chea que esta criatura ha trabajado la vida entera el contenido ridículo y cheo que hacen esos seres han considerado a esos que nunca estudiaron en ningún lugar glorias pero sin embargo a los ojos de Fran Abel como yo no estudié en una academia comunista en Radio Guamá entonces yo no soy una persona que hace bien en su trabajo vamos a seguir viendo esto a mí me encanta a mí me encanta que estas cosas sucedan para yo decir te lo dije vamos a seguir es que no lograste ni siquiera ser 12C tú sabes cuál es el 12C es aficionado como tú por ejemplo y se evalúa después ni siquiera eso lo lograste yo no tengo la culpa yo tengo 25 años en radio y en televisión desde los 11 estoy en una cabina de radio yo no tengo la culpa papa yo no tengo nadie en tu contra espérate espérate porque no puedo la que no puedo soy yo en este momento esto es tuyo esto es tuyo en este momento no puedo porque él dice ahí que Alex no llegó ni a ser aficionado porque cuando tú vas ahí a hacerte la evaluación y eres tan malo tan malo tan malo que te dicen usted es aficionado usted no usted no usted no es tan malo tan malo que eres aficionado pero fíjate si los comunistas son malos que cuando tú a un capitalista vas y eres tan malo tan malo que eres aficionado te botan a la calle hijo váyase usted no tiene nada que hacer aquí vaya a tocar en una esquina o en el metro ahí abajo hasta para cantar en el metro tienes que ser mejor que aficionado pero lo que lo importante aquí no es ese detalle el detalle está precisamente Fran Abel en que ese aficionado que tú estás tratando de demeritar y que ahí ya si confirmas que estás siguiendo una agenda porque es absurdo la incoherencia es la que ya te delata en este momento según mi opinión te delata porque como tú vas a ir con el absurdo tan grande y decir esta persona que conecta 30.000 personas todos los días es un aficionado y yo que soy un gilipollas yo que llevo desde los 11 años en una cabina de televisión y no he logrado nada ni un triste contrato y vamos a suponer que es muy duro que Univision solo quiere mexicanos etcétera etcétera tú te has equivocado y mira te voy a decir algo porque yo chica yo tengo a Alma de María Teresa de Calcuta tú sabes que yo siempre estoy aquí dando consejos yo lo sé y siempre estoy diciendo aquí dando soluciones te voy a decir cuál es la solución para que tú triunfes mijo y para que te realices porque dime de qué presume y de qué careces tú le dices a él ahí yo estoy realizado obviamente no obviamente tú no estás realizado te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer usted va a abrir un canal de YouTube distinto ese que tienes no otro ok y vas a ponerle un nombre curiosidades el mundo aprende con Frank no sé whatever pregúntale a Cuquita la inteligencia artificial que ahorita vamos a mostrarte aquí quédate conectado cómo funciona para que lo utilices en tu favor porque ahora Canel dice que él va a utilizar inteligencia artificial porque claro como no tiene inteligencia natural la necesita viene 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 no te me desvíes no te me desvíes termina me da los consejitos Frank que tienes que hacer madre abre el canal de Aprende con Frank y tú con esa voz no salgas así mismo es verdad ya has videítos de los mejores actores cubanos los mejores actores de Latinoamérica los actores mejores de México los mejores locutores de Estado o aprende a ser locutor dicción aprende dicción con Frank oye eso es un citazo con esa voz hermosa que tiene mi vida en un bruto mami eres una genia tengo que decirlo eres una genia usted no sabe que sea no vea este video Frank no me niego como se llama me cortan este pedazo ya pero ya yo no quiero que vea nada eres una genia pero ahí te das cuenta que vienen con agenda porque si fuera alguien atrás del dinero o es muy bruto o vienen con agenda porque si fuera alguien inteligente se le hubiera ocurrido eso aprende con Frank imagínate tú cuánta gente yo misma fue la primera buscando a ver como engoló la voz entiendes no en serio en serio y en serio como también yo digo pero ahí se dan cuenta señoras que tienen que venir con agenda vienen con agenda no hay de otra mami eres una genia eres una genia recién lo dice Ana ok mira mira para mí es incomiable lo que has hecho espérate 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 a mí no me importa lo que te sientas ¿cuál es la comparación? que yo no fui ¿qué? 12C 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 en cada teta 12C ¿qué cosa es 12C? yo no sé de eso yo eso mira vamos a hacer para que tú te sientas en casa Frank Abel vamos a hacer una comisión evaluadora vamos a hacer una comisión evaluadora en Miami entonces todos los youtubers para que tú te sientas para que tú te sientas en casa en esa comisión evaluadora vamos a poner a Saldívar si está vivo y vamos a ponerte a ti vamos a poner a no sé a otra persona que tú decidas que tú escojas para que esa comisión evaluadora nos diga a los youtubers ¿qué nivel tenemos? si nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 ay Abelito viejo de verdad se puede ser cheo se puede ser mediocre se puede estar desconectado de la realidad pero hacer el ridículo de esta manera lucir frente a la gente que lleva tantos años en este país que se ríe de todas esas todos esos papelitos que dan los comunistas que tú eres bueno en esto tú eres bueno en esto a mí no me gusta como él puntea él no es bueno punteando tiene que el jurado le da la evaluación de una categoría 1 pero resume que el punteo del pie izquierdo debe ser más pronunciado qué lástima que Ángel Toraño se murió para que Ángel Toraño te pudiera contar que formó parte de las comisiones que me evaluaron pero bueno sigamos por favor porque este muchacho tiene una encomienda tiene una encomienda evidente que es su intención que además esto ya lo han dicho infinitas veces Otaola no consiguió nada en Cuba Otaola fue un fracasado en Cuba Otaola 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 no vive en Cuba hace 20 y pico años yo hice doblaje en Cuba teatro en Cuba radio en Cuba televisión en Cuba yo hice lo que me dio la gana toda la vida sin tenerme que prostituir sin tenerme que ir a ofrecerle sexo a nadie que llegara de Estados Unidos para que me rechazaran ¡Ay! Se murió Se murió ¡Oh my God! Yo no voy a opinar yo me retiro lentamente me retiro lentamente Frank ¿Para atrás? Franky ya después de esto están gozando en el chat están gozando en el chat Franky después de esto papi yo tú yo tú ya ya no abro el canal aprende con Franky ¿Ok? Ok abre ya retírate bye no tengas pena no tengas pena no quieras murió no mira si yo fuera el Frank me iba ahora mismo a la funeraria yo misma estuviera matado no porque mejor tener una de las conducciones una verdad uno le dice mira estas flores y estas flores no voy me pongo mi corona ¿viste? voy me pongo mi corona toda margarita yo eh toda margarita la piscina me acaba de matar ay señores que fuerte Ale es un monstruo la parte de la comisión me encantó la burla el sarcasmo inteligentísimo de Alexander Otaola sin dudas muy incisivo neurálgico incluso me encantó porque ¿qué se piensan ellos comunistas de porquería? ¿entiendes? esa alma esa alma de marxista que tienen de que comisión de que me encantó esa parte también solamente apuntar eso porque me parece maravilloso como tú sabes contra argumentos dentro del debate ¿no? es terrible es terrible mi amor cómprate las flores ya nos hace falta alguien de funeraria que te quiera publicitar aquí